Yo no sé aún cómo definir mi género musical Porque dentro de todo, creo que sigue siendo baladas pop Pero tiene de todo un poquito, ¿no? Voy jalando de ahí Inclusive cuando estoy en la producción Trato de meterle cosas que... Con más de cualquiera, creo, ¿no? O sea, buscarle un sonido específico Para que te identifiques con él, ¿no? Claro, eso es lo que más me gusta Claro, y este... Y nada, en realidad Fue un regalo de Dios, como quien dice, ¿no? Aprender a cantar Porque fue muy difícil Al comienzo cantaba malas Malas Ya, pues todo el mundo pasa por su proceso, ¿no? Te esfuerzas Ya saliste de la ducha, ¿no? Sí, ya Ya, ya no voy a cantar en la ducha Ya no me voy a atorar con el agua No me voy a atorar con el agua No me voy a atorar con el agua No, ya no voy a atorar con el agua Pero que hasta te regalo aquella risa en dos Que alguna vez quisimos compartir El breve instante que es la vida Y tres, que hoy yo vivo en la ruina de un silencio Que va dejándome sin vos Lo que no entiendo Recién llevo prácticamente un año Un año, año y medio como solista Yo no pensaba ser músico en ningún momento de mi vida En esa época fue que mi hermano me llevó el carabó Que me dijo, un ratito acompáñame a los 16 Entonces él lo grabó y se lo enseñó a mi papá Y yo ya estaba a punto de salir al cole Me dice, no te metes a estudiar canto Mi papá todo ético me dijo Si quieres hacer algo en tu vida Haz algo que a ti te guste Pero hazlo bien Lo único profundo También verdad que procuraba estar contigo Estoy estudiando música ahorita en la UPC Y yo era fan número uno de Michael Jackson Así, te lo pinto Mi papá llegó de Japón porque vivía allá Y este, me inculcó Beatles Sinatra Así a la mala Sinatra Este, mi mamá que era loca salsa Y por culpa de mi hermana No por culpa, gracias a Dios también Este, que era la más romántica de todas Me hacía escuchar llamar Y mi onda ahora es entre eso, ¿no? O sea, buscarle las cositas de acá Bueno, por ejemplo, la que acabo de hacer hace un rato De Dame Es un poquito más tirado para el latín Pero sigue manteniendo la base melódica de una balada Inclusive cuando la hice, la quise hacer medio goza Porque mi hermano me metió así en la cabeza la música brasilera Ahora escucho mucho a Xalta Samba A Sorriso Maroto Caetano Veloso El tiempo que eso dure Bueno, ahora estamos como que en el proceso, ¿no? Como te decía, de la producción para el EP Va a ser mi primer EP como solista Espero que salga bien todo bien Y pues nada, ahí de vez en cuando Tocando en Narcomar En Facebook y en Twitter Los dos está igual Y ahí van a encontrar la información Sobre qué días me presento En dónde, cuándo, con quién, cómo Etcétera, etcétera, etcétera Y también van a encontrar los links de YouTube De MySpace Para que puedan entrar ahí A chequear las canciones A chequear los videos Este... Y algunas fotos Bueno, en publicaciones por ahí Y nada Los espero ahí En internet Envuelveme en tu piel Tan suave, tan despacio Que enciende mi locura al despertar Entre tus lindos brazos Envuelveme en tu piel Con tus deliquiadas manos Que entibian mi sentido del humor Cuando no me haces caso Y cada segundo que respiro Me recuerda tu mirar Controlas uno a uno Controlas uno a uno mis latidos Cuando te veo llegar Dame, dame, dame tu mirada al despertar Que te haces dueña de mí No me voy a resistir Dame, dame, dame tu locura en un papel Para plasmarlo en mi piel En donde siempre te pueda tener Regálame tal vez La foto de tu sonrisa Para botar cenizas del ayer Y encontrar un nuevo día Y cada segundo que respiro Me recuerda tu mirar Controlas uno a uno mis latidos Cuando te veo llegar Dame, dame, dame tu mirada al despertar Y te haces sueña de mí No me voy a resistir Dame, dame, dame tu locura en un papel Para plasmarlo en mi piel En donde siempre te pueda tener En donde siempre te pueda tener ¿Tienes un papel? Dame, dame tu locura en mi piel